Música Todos somos hermanos, miembros de la iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos somos hermanos, miembros de la iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos podemos caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos somos hermanos, miembros de la iglesia. Estamos caminando al encuentro del Señor. La intención por esta misa es por las amigas del territorio, por la intención especial de Felipe Montes y Sierra, y por el eterno descanso de Guillermo del Cielo del Paz, y por la luz y con la sensación que se acaban de poner en su vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso que Dios es todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que están conmigo, ante Dios. Dios es todo poderoso, Dios es todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que a quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero Hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro Doy gracias a aquel que me ha fortalecido a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme al servicio a mí que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia pero Dios tuvo misericordia mía porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús Palabra de Dios Nuestra vida está en manos del Señor Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi Señor el Señor de la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en tus manos nuestra vida está en manos del Señor bendeciré al Señor que me aconseja hasta la noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré nuestra vida está en manos del Señor enséñame el camino de la vida saciame de gozo en tu presencia y dale alegría perpetua junto a ti nuestra vida está en manos del Señor alegría, alegría, alegría alegría alegría, alegría ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos a un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro ¿Por qué ven la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces, podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Podemos tomar asiento Escuchamos la primera lectura Donde Pablo le está hablando a su iglesia La iglesia que somos nosotros Y si nos damos cuenta Pablo habla de una cosa Que cuando la gracia llega hacia nosotros Nosotros podemos mirar de una manera distinta a la vida Pablo había persiguido a la iglesia Persiguía a los cristianos Pero una vez tocado por Cristo Él pudo mirar de una manera diferente Como también cada uno de nosotros Cuando somos tocados por Cristo Podemos mirar de una manera diferente Jesús en el Evangelio A través de Lucas Nos está hablando Que un ciego No puede guiar a otro ciego Porque entonces los dos, dice Caerían en el hoyo Si bien nos damos cuenta Necesitamos de Dios Porque el Salmo no lo estaba diciendo Nuestra vida de quien depende De Dios Normalmente, me acuerdo cuando fuimos a Tomamos clases para hacer las reflexiones Nos decían que para que nosotros Pudiéramos dar una buena reflexión Teníamos de menos Que hacer una hora de oración Por cada minuto que fuéramos a hablar Si íbamos a dar una reflexión De diez minutos Teníamos que haber hecho oración Por diez horas Y nosotros miramos así como Wow, pues es mucho tiempo Porque luego trabajo Hago mi servicio en la iglesia Y luego todavía tengo que hacer mi oración Para venir a dar una reflexión Pero es verdad, ¿no? Yo no puedo venir aquí Y pararme Como dice Por mi propio Por mi propia persona Y hablarle a un pueblo Que tiene sea Un pueblo que tiene hambre Y a lo mejor Ahora sí como dice Contarles mi vida Contarles mis chismes Algo que a lo mejor No los va a llevar A ningún lado Algo que a lo mejor Juntos Nos vamos a hundir en el hoyo ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros Poder dar una Una reflexión buena No porque nosotros Lo estamos haciendo Ténganlo bien claro Es porque la gracia de Dios A través de la oración Dándonos la gracia Es el Espíritu de Dios Para que nosotros Podamos hablarle a su pueblo No porque nosotros Estamos parados aquí Sino porque es la gracia de Dios A través de la oración Que se pone uno a hacer Para poder darle algo bueno Decía el director Que nos enseña Para que siempre Haga esa pregunta Del so what Y a mí sinceramente Cuando él siempre la decía Siempre me Me sentía así Bueno esa palabra Yo la conozco Como cuando alguien Que le hablas algo Y no le interesa Y dice so what A mí no me importa Pero el so what En esta En esta En este momento De reflexión Es el que te vas a llevar En tu mente Para luego ponerla En el corazón O sea Que sea un mensaje Que va a cambiar tu vida Y yo creo que para mí Y para ti El mensaje de este día Es que para nosotros Poder guiar a otra persona Necesitamos estar En una profunda Oración Normalmente Nosotros quisiéramos Que todos fueran perfectos Y especialmente Nuestra familia Nosotros queremos Tener los mejores hijos Los hijos Más estudiados Los hijos Nosotros miramos Todos nuestros hijos Y todas las demás personas Por eso Dios Me acuerdo Que hace tiempo atrás Y aquí habla De algo De la hipocresía Cuando Jesús Le dijo hipócrita A los fariseos Y a los escribas Les había dicho Hipócritas Porque ellos ponían Ciertas leyes Y muy rígidos Pero ellos No las cumplían Ellos no No caminaban Vamos a decir No guiaban A la persona ciega Simplemente Le ponían cargas pesadas Pero ellos No las llevaban a cabo En lavarse las manos No decían ¿Por qué Por qué Tus discípulos Comen con las manos Sucias Si deberían De lavarse Pero Jesús Estaba hablando No de las cosas Físicas Sino las cosas Espirituales Teníamos Que lavarnos El corazón Nuestra forma De pensar Nuestra forma De mirar A la gente ¿No? Siempre queriendo Mirar a una gente Perfecta ¿No? Un hijo perfecto Y cuando no lo tenemos Porque no lo hay Porque de verdad No lo hay Todos cometemos errores Yo cometo errores Como papá Cometo errores Como hijo Cometí muchos errores Como amigo Cometo muchos errores Como esposo Cometo muchos errores Y es una vida No voy a decir Que error Error Tras error Pero Es una vida Normal ¿No? Tampoco quiero decir No que Que todo lo hagamos Al ahí se va Porque pues De todo Es una vida normal Sino simplemente Que nos demos cuenta Que nadie Es perfecto ¿Por qué digo esto? Porque si Si nosotros Aceptamos las personas Tales como son Para nosotros No va a haber Esa lucha Interior Porque nosotros Queremos que ser Que las personas Sean perfectas Y empezamos a criticar Empezamos a criticar Al vecino Empezamos a criticar A Daniel Mira su forma De predicar No Tartamudea Porque si Tartamudeo Mira se equivoca Porque si Me equivoco Y empezamos A mirar Muchas cosas Así Pero no miramos La gracia de Dios Que podríamos decir Vamos a hacer oración Por el hermano Para que no se equivoque Vamos a Hacer oración Por el hermano Daniel Para que no Tartamudeen Y muchas cosas Las podemos mirar Así ¿No? Como igual Con nuestros hijos Queremos un hijo Bueno Que no nos falta El respeto Que sea Un hijo Responsable Vamos a poner El ejemplo Primero Normalmente Cuando compramos Una casa Sabemos todas Las cosas Que debemos De hacer ¿No? Vamos y miramos La casa Hablamos con Una people De Rulistay Miramos la casa Metemos una oferta Luego hay ciertos días Para que cierre Escro Y entonces Pasamos esa Vamos a decir Esa jornada Esa aventura Y entonces Nosotros Podemos Más o menos Decirle a otra gente Orientarla Si quieren Comprar casa ¿No? Y es lo mismo Venir y estar Con Dios Y querer Que nuestros hijos Vengan Que nuestra esposa Venga Que Que sus esposos Vengan Que su suegra Venga Tenemos que poner Ese ejemplo Tenemos que vivir Una experiencia Primero nosotros Y la experiencia De la que estoy hablando Es un encuentro Con Cristo Si nosotros No tenemos Un encuentro Con Cristo Nosotros no vamos A ir a A presentarle Un Cristo A la persona Queremos un hijo Perfecto Queremos una esposa Perfecta Primero tenemos Que cambiar Nosotros mismos Y yo creo Que la oración Es algo bien Importante Y yo creo Últimamente No lo he estado Experimentando Es la arma Más poderosa Que hay Para seguir adelante Porque en la oración Te encuentras a Cristo Y Cristo se convierte En luz de nuestra vida Cristo se convierte En los ojos De nuestro caminar Cristo se convierte En las palabras Que salen De nuestra boca Cristo se convierte En los ojos De misericordia Para mirar A nuestros hermanos Cristo se convierte En un corazón Compasivo Para animar Y estar Con nuestros hermanos Hoy Si realmente Si realmente Queremos tener Una familia Sana Saludable Y estoy hablando Como habló Cristo Una familia Sana y saludable Espiritualmente Pidamos la ayuda De Jesús De Jesús A nuestra vida A nuestro ser Porque nosotros Sin Jesús Estamos en las tinieblas Y dice que Dar Dar un paso En la oscuridad Eso es tener fe ¿No? Dar un paso Sin saber A donde vamos Pero si sabemos Que esta Cristo Ahí Y eso se llama Fe Pero la fe Nos viene Por la gracia De Dios A través De la relación Con Dios Y hoy El Señor Nos invita Cada uno De nosotros A que hagamos Mucha oración Vuelvo a lo mismo Si queremos Tener una familia Sana Y libre Tenemos que Pedirle a Dios Porque solamente Dios Es como va a ser Cambiar las cosas Nosotros Humanamente Podemos Como dice La palabra De Dios Guiar a una persona Y que caiga En el hoyo Pero con Cristo Todo se puede Porque lo que Para el hombre Es imposible Para Dios Es posible Muchas gracias Y que Dios Los bendiga Y sigan Le echando Muchas ganas Amén 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 La religión de la fe se muestra con las obras. La verdadera religión es sincera, generosa y misericordiosa. Que nuestras oraciones que hacemos por los demás, fortalezcan la calidad de nuestra fe en nuestras acciones. Por un reto espiritual de piedad y fidelidad a través de toda la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Para que quienes son responsables de la autoridad civil, encabecen las acciones en pro de la justicia, de la paz, de una verdadera libertad y una generosa defensa por los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por la gracia de poseer un corazón puro y para dar honor a nuestro Señor con nuestras palabras que reflejen la rectitud de nuestras acciones, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos a quienes mencionamos en silencio. Te rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Padre santo y misericordioso, escucha nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mas,éntanos. Por este pan que nos dice, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor, el vino tú nos lo diste Bruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios fuente de toda devoción sincera y de la paz Concedernos honrar con estos dones tu maestad de tal manera Que al participar en estos santos misterios Todos quedemos unidos en un mismo sentir Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor es con ustedes Y con su espíritu Levantamos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre en todo lugar Por Jesucristo tu hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Fuera y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador y redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Amén ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo eres en la verdad, Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu de manera que se convertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus los discípulos y diciendo tomen y beban todos y de él porque este es el cáliz y de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! Así pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque no seas digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Roberto Juan y Ramón sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleven a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y con el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dé el caer en tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz a nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu y el Espíritu, tu y el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé o mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Amén. 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 Júnero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Júnero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Júnero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Júnero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad Gracias. 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 Oremos. Concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivicas con tu palabra y el sacramento del cielo. Gracias. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. diciendo sobre ustedes. Amén. Nuestra celebración ha terminado y nuestra misión ha comenzado. Vayamos a amar a Dios con nuestras vidas. Buenas noches. Gracias a Dios. ¡Gracias! Yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor, cantaré alabanzas al Señor, cantaré, cantaré.